La streamer que Matt se hizo, ¿qué? Amaneciste en el suelo. Jamás olvidar la dureza cuando a la pobre Tammy le hicieron ver cosas del lore. Es verdad, cuando hicieron que Tammy reaccionara al especial de fin de año del Belceverso del año pasado, porque ella salía en un frame de un segundo, y tuvo que verse un vídeo de 8 o 9 minutos de cosas de las cuales no tenía ni puta idea, porque ella salía un frame... En plan... Tammy estaba con un modelo VTuber y yo notaba la tristeza, dureza y desesperación en ese modelo, ¿eh? O sea, fue ver eso y dijo, bueno, me tengo que ir. Es que vaya autismo, tío, es que leed un poco el ambiente, por favor. Yo no soy la persona más empática ni con las capacidades psicomotrices más desarrolladas de la humanidad, pero no seáis unos jodidos autistas, tío. No le recomendéis cosas a la gente si no tiene ningún tipo de contexto, porque solo vais a quedar como unos raritos de mierda y lo que vais a lograr es espantar a otras personas, ¿vale? Por favor. Yo respeto las neurodivergencias y todo eso, pero no... Pero esforzaros un poquito. Esforzaros un poquito, joder. Mucho nos pides, ya, 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 es que... No, sí, le va a encantar ver un vídeo de 10 minutos sin contexto porque sale un segundo. Por Dios. Es que ella ya conoce a Matt, Rodic y Belze, hasta ve la peor generación. Hace un año y pico, no. Hace un año, no, no sabía nada. Te hicieron lo mismo a ti con el meme Wind. Pero yo estoy listo para todo porque yo vivo en el autismo. Vale, porque yo vivo en una dimensión en la cual ya estoy preparado para todo. Pero normalmente la gente normal, ¿no? La gente que aún está sana, ¿no? Tú sí verías un vídeo de una hora si sales dos segundos. Yo sí, porque yo no estoy bien, pero... Surfeas en la neurodivergencia. Y tanto que sí. Respeta las neurodivergencias, pero esforzaros un poquito. Ese sí que es un insulto. Bueno. Pero en el meme Wind no hace falta mucho contexto. Hostia, el meme Wind, si no sabes lo que es un Skibiditoilet, es duro de cojones. Yo no tengo ni puta idea de lo que es un Skibiditoilet. Ahora me queda claro que es como una cabeza que sale de un baño y dispara rayos. Pero el meme Wind, si no sabes lo que es un Skibiditoilet, estás... Eso es rarísimo, ¿eh?